El noreste de Estados Unidos y de Canadá continúan afectados por la nieve y las bajas temperaturas que trajo la nueva tormenta. Al menos siete personas han perdido la vida a causa del fenómeno que permanecerá sobre el territorio norteamericano hasta mañana en horas de la noche. La nueva serie de tormentas de nieve que golpea al nororiente estadounidense desde el domingo pasado se desplazó hacia la costa. Por ello, durante la jornada, los estados afectados fueron Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Nueva York y Connecticut. En promedio se ha registrado una caída de nieve constante con acumulaciones de hasta 40 centímetros de altura. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Estadounidense, lo más grave del fenómeno ya pasó. Sin embargo, se seguirán presentando fuertes vientos y temperaturas de hasta 25 grados centígrados bajo cero hasta la tarde del miércoles. Al menos 17.000 residencias han sufrido cortes de energía durante esta jornada, mientras que cientos de vuelos se han quedado en tierra. Este es el segundo fenómeno climático que afecta al este de Estados Unidos en menos de 10 días, dejando cerca de 50 millones de personas afectadas.